GROWMAKE International, soluciones de la tierra para la tierra. En GROWMAKE, nuestra misión es fabricar una diversa línea de productos ecológicos basados en filosofía tierra verde, utilizados para mejorar el rendimiento agrícola y para reparar de una manera sostenible los suelos dañados y contaminados. Nuestra visión es ser un líder de la industria al proporcionar los productos basados en humatos que son los más eficientes, competitivos y ecológicos en el mercado. DESARROYO ECONÓMICO, nuestra visión es apoyar oportunidades de negocios expandibles en todo el mundo. SOLUCIONES SOSTENIBILES, nuestra visión es ayudar a la innovación de la tierra. Y ayudar a nuestros clientes a impactar positivamente nuestro mundo de una manera ecológica. Hola, mi nombre es Víctor Cárdenas, gerente general de la empresa GROWMAKE International. Nuestra filosofía en GROWMAKE International es de que tu amigo en campo aprendas lo que es agricultura sustentable. El tema del medio ambiente y el mal uso del químico es muy importante. Por muchos años, al no entender cómo los químicos se manejaban, nos han contaminado los suelos y hoy por hoy nos dan menos rentabilidad en nuestros cultivos. En GROWMAKE, nuestros productos de GROWMAKE Plant y GROWMAKE Soil están certificados por OMRI. OMRI es una organización sin fines de lucro que proporciona una revisión y certificación independientes de productos orgánicos para uso en la enmienda de suelo, fertilizantes, control de plagas y cuidado de ganado. GROWMAKE Soil Beneficios de GROWMAKE Soil son Aumenta la fertilidad del suelo Optimiza el uso de fertilizantes Mejora la penetración y retención de agua GROWMAKE Plant Beneficios de GROWMAKE Plant son Promueve el desarrollo de la raíz Estimula el metabolismo al aumentar la actividad molecular Aumenta la capacidad de almacenamiento de agua en la planta Mercados actuales de GROWMAKE son Argentina Brasil Costa Rica Guatemala Perú México Estados Unidos Colombia Nuevas áreas de crecimiento son Bolivia África del Este y Nigeria Nuestras oficinas corporativas se encuentran en Houston, Texas, Estados Unidos